Hola a todos, este es mi new listing para rentar, 609 Alcove Drive en Little L. Esta es la casa que pueden ver al fondo y esto es lo que ustedes van a disfrutar cuando vengan a caminar a dos minutos del lago de Louisville Lake. Miren esta belleza a la que ustedes van a estar cuando abran su puerta del backyard. Un atardecer espectacular, soy Mónica Solcom, 469-386-9794, llámeme si necesitas rentar.